Hola que tal y bienvenidos el día de hoy El día de hoy les voy a traer el avance desde el nivel 1 hasta el nivel 25 de la residencia de batalla Antes que todo bienvenidos al canal Entonces empecemos Vamos a ir parte por parte Por cada planta Necesitamos buen equipo para cada batalla Es prácticamente como una liga Pocos que lo pasan, pocos que sí Otros que lo pasan en 3 días, otros que lo pasan en 5 días como yo Tanto vicio le voy a meter Pero acá es una grabación más o menos de unos 4 días 4 o 5 días Y vamos a escoger los Pokémon correctos por cada set En esta primera planta la debilidad es tipo eléctrico Así que voy a llevar un Pikachu, un Meow y un Charizard Como es la primera planta no necesitas demasiada fuerza para poder ganarlo Solo digamos voy a ir con el ataque Onda Ignia, un ataque básico Este Charizard tiene Power Flux 3 Y Onda Ignia es nivel 120 Y todas las habilidades bloqueadas Entonces Solo con una Onda Ignia y un Anelillo Ignio Basta para poder desaparecerlo Y así Este es el nivel más fácil De que podemos ir Esto lo hemos ganado No hay ningún daño por nuestra parte Tal vez un Meow Menos 6 Pero nada más Ganamos este Ítems comunes Y vamos para la siguiente planta La siguiente planta es Bueno la siguiente planta viene haciendo lo que es el De agua Si Vamos a comenzar con ese de ahí Básicamente debes que llevar nada más acá a Charizard Es el segundo nivel de las plantas Así que Solo unas Ondas Ignias y un Anelillo Ignio bastará Ya Entonces continuemos Otra Onda Ignia Pensaba hacer acá un ataque de rapidez de Mew Para poder bajar este Alguna Stats Que tenga el otro Pero Eso me cancelaría Digamos Lanzarle una Onda Ignia Y además como tiene 2 A 2 turnos Para tirarnos este Su ataque de sincronización No recomiendo hacerlo O sea ir de frente nada más Con la Un ataque básico Que es este Onda Ignia Lo bueno es que estamos en el Segundo nivel Así que esos ataques No nos harían mucho daño En ese momento Digamos Creo que una Onda Ignia bastará Para que se vaya Si Una Onda Ignia nada más Bastó para que se vaya Hasta ahora no Gastamos ninguna de las habilidades Porque si no Sería gastar nuestros MTs Y lo vamos a necesitar Digamos esos recursos Para los siguientes niveles Acuérdate que Esto de acá Que es la Residencia de batalla Solo vamos a poder utilizar Nueve Pokémon Y si nosotros Utilizamos una habilidad Previa No lo podemos utilizar En el siguiente combate O sea Si me subí ataque Eso ya Digamos Ese MT ya se gastó Y en la siguiente Solo me quedaría Uno O tal vez nada Así que No podemos Entrar con todo Todo lo que tenemos Vamos a ir Con una Onda Ignia Diferente Estamos en el tercer nivel No necesitamos Maxear el Pokémon No necesitamos Listo Ahora solo faltaría El Grabber Esta debilidad De tipo hielo Así que Como la vida Que le ponen Es poca Así con un Chaisa No más Vemos que el Grabber Se concentra En el Mio No quiero lanzar Ningún ataque Del Mio Porque me preocuparía Un poco Creo que Me falta todavía Cuatro turnos Para tirar El ataque De sincronización Y el Grabber Uno Así que Está más cerca De que Digamos Puede lanzar Su super ataque Esperamos un rato Para que cargue A Niyo Ignio Esperamos Y regresamos Un poco Para que le pueda bajar No Ese turno No le hubieran Bajado todo Tira un Tumba Rocas Y ya Listo El otro Grabber Está a punto De lanzar Un ataque Final Y lo hizo Ya ves Y ahora sí No le bajo básicamente Nada Tengo que salir a la tercera planta Como les comenté Todavía es muy fácil Y listo Charissa se encargó De poder hacer eso Acuérdense de tener Este Pokémon Como su Pokémon Estrella Para poder Sabemos que Charissa Tiene demasiado ataque Listo Vamos a la siguiente planta En la siguiente planta Es Hielo Eléctrico Y agua Seguimos con el mismo equipo Y si Seguimos con el siguiente equipo Muchachos A ver Dos tipos eléctricos Y uno de agua Acá sí voy a gastar Uno de directo Para poder subirme La probabilidad De críticos Y subirme un poco El tema del ataque Ok Acá sí es recomendable Hacer eso Tenemos Tiramos una Onda Ignea Nuestro Mew Va a aguantar Un poco Onda Ignea Cabe recalcar Que el Mew Y el Pikachu También están en el nivel 120 Así que Téngannos A ese nivel Para poder combatir A Pikachu Lo tengo Para el tema De la curación Con sus dos Pociones Y Mew Para bajar Defensa Redes especiales Precision Es aleatorio Entonces Lanzamos una onda Ignea Y suficiente Para poder bajar Pero Como ven He tenido que gastar Ya un directo Y un confianza En la victoria Entonces Ahora sí Lanzamos Otro anillo Igneo Ahí se me pasó La mano Y puede haber Tirado el último Pero Por desesperado Si no lo hacía Digamos En ese turno O se quedaba Con uno de vida Me pudo haber tirado Su ataque de sincronización Y pudo haber perdido Esa data Bueno No he perdido Si no había perdido Al Mew Quizás Porque empieza a subir Ahora los Poderes de los Pokémon de sincronización Vamos a la siguiente En la siguiente En la siguiente planta Es eléctrico Agua Y hielo Vamos a seguir Con el mismo Team Todavía nos quedaría 6 personajes Más Todavía por escoger Pero teniendo Esto como base Vamos a ir avanzando Rápidamente Acá ya es doble línea Eso quiere decir Que hay como 6 Pokémon Si doble línea Ven que ya no es Cualquier Pokémon Acá hay un Vamos a lanzar Un directo Y luego Un confianza En la victoria Vamos a lanzar Si lanzamos Acá un ataque Rapidez Y creo que con eso Bastaría Para poder bajarles Les bajó El ataque especial Suficiente Para que Digamos Tenga otro turno Y ya no tengo Más habilidades Tendría este Mi último Tendría que lanzar Una onda Ignea Acá el truco Es ir con rapidez Para seguir bajándoles Evasión Ataque especial Y velocidad Cada uno Y ahora nos vamos A Dos dragones Del medio Siempre es el más Fuerte Ven que ahora El ataque duele Más Tenemos ahí Un Le bajamos Ahí La defensa La precisión Y la defensa Si hay alguno Seguimos con El ataque Poderoso De Charizard Con onda Ignea Arcanine Se ataca con rapidez Tratando de hacer La misma estrategia El Terratemblor Por parte de Garchon No nos va a hacer Mucho La verdad El rapidez Podría hacernos Algo Con el tema De la Y la rueda De fuego Pero giro De fuego No Rueda de fuego Si Porque nos Estaba como Que un encierro Y nos empieza A bajar Gradualmente Ahora si Por fin Vean este Es El ataque especial De Charizard Ahora si Lo eliminó Tenemos a Charizard Como un Mega Charizard Ganamos un Orbe Para Para los Orbes De sincronización Y aumentar Sus estadísticas En este En este En este caso Me parece Que si Le di Poción Seguimos Con la Onda Ignia Y ahí Nos cae El ataque Por parte Del contrincante El Hamdo Wow Si Si Le di Poción Ahora si Vamos con Onda Ignia Ahora si Vamos Muchillo Con Onda Ignia Y Ahora como Ven Ya no Tengo El tema Del directo Pero Tengo En Vita Ignio No lo Utilizo Porque En realidad Es Ir Con Un Ataque Muy Fuerte Pero Hay Un Daño De Retorno No Me Conviene Para Nada Ahí está El Condexador Más Tres Aumenta Un Montón Bueno Nos quedaría Celabras Tiene Tres Turnos Dos Turnos Para lanzarnos A Sub Ataque Especial Acá Tenemos Mi Yo Por parte Mía Y lo que voy a hacer Acá es lanzar Un impactorano Que solo me va a gastar Una barra de maná Para poder cargar Mi último Ahí se me Me asusté Un poco Porque Dije Ahorita Me mata El mío Y que va Todo El Diablo Ven Como es Débil Contra Eléctrico Lo que vamos a hacer Acá es que Tire Eso Y ya está Ya tengo Un turno Más Para poder Lanzarle El último El Pikachu Se va a encargar Suficiente con eso ¿Dónde estoy? Ah sí Por acá está Listo Suficiente Como para poder Ganarle Y vamos a obtener Acá Lo que es Tres cosas ¿No? Entre ¿Dónde está? Ya Mis ítems Que es normal Por cada batalla Te dan ítems Y Ahí está Bonificaciones Premios adicionales Platos curativos Y platos de esfuerzo Yo siempre Escojo Platos curativos Porque es para Curar Vargas Muy redundante Y O los usos De los movimientos Para poder Digamos El directo Que ahorita ya no tengo Volverlo a curar No sé No sé por qué No sé por qué lo pensé Mucho ahí Solo selecciona Platos curativos Y ya está Los demás no Porque platos de refuerzo Es Quizás Puedes utilizarlo Para las últimas batallas Pero no Premios adicionales Tampoco Los ítems Se pueden conseguir Tal vez en otras Batallas Pero platos curativos Acá es la esencia Digamos De los ítems Que te puedan dar Es lo importante Ahí Platos curativos Y seguimos para adelante Para el siguiente combate Planta número 6 Que es tipo fuego Así que De hecho Que voy a ir con Charizard A ver si se va a lucir Pero tengo poca vida Así que Solo tiro una onda Y ya no puedo Digamos Maxearme más Ya casi Estéticamente Ya no tengo más Envenenaron al mío Lo único que tengo es Me parece Que ahí Cure Al Charizard O al mío No recuerdo Al Charizard Si Para que pueda lanzar El amillo adictivo Porque el mío Prácticamente ya está muerto Tiene envenenamiento Y basta unos 2 turnos más Y se cae Si Lanzará un ataque Y se va a caer Lo más probable Si Se cayó Ya no lo puedo recuperar Ahora solo quedaría Cuidado Lo del Pikachu Ahí lo que pensaba hacer Es lanzar otro de esos ataques Pero me parece que no va a llegar No va a llegar Creo que llego 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 Hasta el final No No llego Hasta el final Ahí pensé Que le podía dar Y ahí la fregué Parece que la fregué ahí No Salvada por la campana Ahí sí la fregué Ya me acordé Sí Ahí la fregué Ahí debí lanzar un ataque de Charizard No de Pikachu Pues Pikachu Aguanto Sí Charizard Bueno Ya se encarga de Charizard Suficiente Entonces Así seguimos Para la siguiente planta Pero Tenemos una baja Seguimos en el siguiente combate En este de acá Me parece Que es Sí Acá cambio Porque es tipo roca En la debilidad Del contrincante Así que tengo A Lycanrock Le hago un Torchic Y ya me olvidé El nombre De este Pokémon La última evolución De Dusclops Es Dusclops Claro Dusclops Ya Luego Maxeo El ataque Del Lycanrock Para tirar roca afilada Me voy de frente Al del inicio Al del inicio O sea que está al medio Porque quiero ir a Tengo que eliminar ese de ahí Porque se están bajando Demasiado Al Dusclops ¿Ven? El Stoysmo es lo que está fregando Porque es como un rapidez Del mío Me está bajando Ataque especial Pero eso no afectaría Digamos al Lycanrock Porque su ataque es físico Así que Digamos Digamos que por este momento Está bien Y ahí Lo evitó mi ataque Si no se hubiera caído Y le cae todo Y le cae todo el golpe A Dusclops Suficiente Como para poder Este Le di otro ataque Por desesperación Me acordé Y he gastado todo Doble ataque Así que Creo que hay Nada más roca afilada Para todos Una roca afilada Para el del medio Meterle el ultimate Al otro Y tus costagas Está aguantando Como No lo creería Que estaba aguantando Vamos Vamos Aplastamiento Aquí No sé Pero le mete un roco Ahí está 5329 De daño Ahora si roca afilada Y que se acabe Eso 3336 De daño Entonces Ya hemos gastado Nuestro tercer O sea Tres más Tres jugadores más Todavía nos faltarían Tres más Pero tenemos Un Charizard dañado Tenemos un Picacho dañado Y un Mio muerto Así que Al menos ya lo pasamos Y vamos a la siguiente La siguiente planta Es la planta Número 8 La planta Número 8 Es Contra tipos Debilidad Contra tipo planta Listo Acá Voy de frente Con Septile El Septile Ya tiene Bueno En ese momento No tenía El tema Del Dauntless Que es para que No se le baje El ataque especial Onde puede utilizar Yo veo hojas Pero Vamos a ver Utilizado acá No tenemos rival Y ahí está el tema Que se baja Mi ataque especial Pero ahora El que yo tengo Ahorita Ya no Ya tiene esa habilidad Que no se le baje El ataque especial Para no estar Utilizando cada rato La habilidad Tenemos que De un solo goble Podemos eliminar Al otro Y me parece Que a él Le di un directo No sé Pero que hice Me parece Ah Me di ataque Más 4 Porque tenía Poca vida Y su habilidad Era esa Ahora sí Lo que estoy Pensando aquí Es Lazar Para ataques Pequeños Para poder Sacar el turno Y tirarle Un ataque Sin clonización Dusclops Cae Si Dusclops Cae Un intro Carga Del pollo Ahora sí Utilizo Un ataque especial Para que pueda Utilizar mi ulti Me desespero Con los botones Ahí Y ahora sí Ya le puedo lanzar Un ataque especial Que tiene el Zepta 4.670 de daño 4.670 de daño Listo Pasamos al siguiente combate No Costó bastante La verdad Bastante uso de habilidades Así que vamos al siguiente Que es contra Christie Que tiene tipo Planta Tipo fuego Y tipo roca Acá lo que vamos a hacer Es el cambio Octusclops Ya cayó Vamos a traer a Lycanroc Si Lycanroc Tan 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 Oh Básicamente esto es Axiar de forma directa A todos A Lycanroc También Utilizo una roca Friada para el del medio Esto voy a tener que hacer Una batalla Complicada Porque tendría que bajarle Primero el que está Al medio Y los demás Son tipo Fuego Así que tendría que utilizar Al pollo Y no utilizar A Zepta Me preguntó Cómo le gané Pero bueno Sigo utilizando Roca afilada Para el que está Al medio De ahí que el enemigo Se concentra en el pollo Y lo congelaron Prácticamente ya se deshabitó El rollo Ya no puedo hacer nada Con eso Y lo siguen abusando El pollo Por el torch Entonces ya Roca afilada Para el collo Está al medio Y la bomb Más no Utiliza su ataque especial Y prácticamente ya Cabe el torching Me parece Sí Creo que sí No Aguanté un poco Lo que Voy a hacer ahí Es meterle ulti A bomb Más no Claro Y ahora sí Tiramos el ulti Y la bomb Más no Y ahora sí Y el que está ahí Es el Feraligater El Feraligater Si es débil Contra el tipo Es por eso Que está Celta Entonces Se bajaron Al Torchy Uno más Del equipo Que se cae Y básicamente aquí Ahora vamos a utilizar Lleve hojas Sí Lleve hojas Solo para el Feraligater Y me están preocupando Los que están al costado Me parece que ahí No Creo que me fui de frente Contra el Feraligater Tiriéndole nada más Y el tema El tema de los Lleve hojas Ya no tenía más habilidad Para continuarlo Life and roll Cae Y sí Solo está en las manos Del Sceptre Sceptre Tendría que utilizar Un Lleve hojas Más Sí Ok Ahora Mi ataque especial Ha bajado Para ganar Los que están al costado Va a ser un poco complicado Sí Va a ser un poco complicado Vamos, vamos Tú puedes Sceptre ¿Podrás aguantar el Sceptre? Me parece que no lo aguantó No No lo aguantó Sceptre cayó ahí Ya no puede ser nada Solo quedarían dos De tipo fuego Así que Me parece Que Sí Todavía tengo el Charizard Entonces el Charizard Se encargó de hacerlo Lo demás Agregamos uno más Al equipo Que es el Cerperior Lo he agregado Con la finalidad De que a mi Charizard Ya no le puedo subir Ataque especial Ni siquiera Un ataque Sino que el Cerperior Se va a encargar De subirle Ataque especial Ahí está Especial X Múltiple Y ahora voy a utilizar Un modo Ignea Eso Otra onda Ignea Para que se desaparezca Me faltaría Solo Uno más Un P Bueno Ahí me quedé Sofretido Porque me parece Que todavía Queda otra línea No lo Magnamite Y Eso solo Lo utilicé Para poder Seguir reduciendo Digamos Para llegar Más rápido Al ataque De sincronización No hago Mi Pikachu Como ahí Si le di Santa Se aportó Mi Pikachu Y le cayó Ya no tendría Por qué seguir avanzando Ahí lancé Un Anillo Contra el Magnamite Y por el Power Flux Y el Condensador Y el Movimiento Recupera Barras Que tiene Suficiente Para poder bajarse Le meto Ulti Porque Me quedaba Solo Un poquito Pensé que Con el ataque Previo Si iba a caer Pero Cada planta Es más complicada Ya Continuamos Con la siguiente He tenido que hacer Unos pequeños cortes Porque es un poco Bueno Si He tenido que hacer Unos pequeños cortes Porque es un poco Amplio El video Así que ya Vamos contra Espiral Espiral Tiene Me parece Que en esta Compartida Ya no le gané O sea Hice lo Más que pude Para poder bajarle Lo suficiente Para el siguiente día Me llevé Un Charizard Ahora si Me estoy llevando En este caso Aumentando Con el Serperior El ataque Especial Y con el Torko Le estoy tratando De quemar Así que Vamos Así para esto De serperior Nos vamos a aumentar Más De la barra De movimientos Más maná Le digo Vamos con la Onda Ignea Y seguimos Seguimos Con la Onda Ignea Utilizamos más El especial De Torko Ahora si Tengo suficiente Para El ataque Especial Más 2 Para Torko Lo que estoy Diciendo Es potenciarlo Para que utilice Su ataque De ciclionización Torko Se ha quemado Así que Torko Necesito Que siga Quemando A los Demás Ahí lo que Hice Fue Y Todo o Nada Si Todo o Nada Utilizamos A Chavistar Con su Medio Evolución Y utilizar Ir Contra Ir Tras Agua Ya Listo Y así Le cayó Osea Utilizó Una Onda Ignea Lo suficiente Utilizó Un fuego Fatuo Para el Que está Al medio Utilizó Otra Onda Ignea Creo que Suficiente Para que se caiga En la Pero Si Se cayó En la Agua Pero El del Medio Nos va A tirar El Ulti Y Nos puede Desgraciar Así Que A esperar Ahí Si Dejo Nomás Que pase Charizard Cae Y Tortor Le Me cae Solo Tengo Serperior Y Pues No creo Que pueda Hacer Algo Más No Serperior No es nada Atacante Es Un apoyo Es Un support Pues Ahí Termina No Mentira Vamos A continuar En él Digamos Ya No me Quedaban Más Y Al día Siguiente Ahí Está Cuando Ya Puede Utilizar De nuevo Nueve Personajes Con toda La vida Y Todo Coquetado Voy De frente Con Torpol Con Rapidash Me parece Que ahí Me faltó Un video Si Pero Era Nada Más De 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 Último Pokémon Me parece Que fui con Charizard Para dejarlo Con ese Pokémon He Utilizado lo que es Girofuego No No Visto Roca Fijada De No 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 Que estoy Hablando Está Bien Porque Los Pokémon Que Tienen Descayero Pero Estos Todavía Estaban En Pie Así Que Le Agregue Nada Más Un Pony Más 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 Agregue Gambo Vrazora Terno demin Terno Terno O To ¿Vale Más Más De Sí, 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 no, no, ¿por qué es lo que está pasando? No, ahora es el último de Torko el menos de la oponenta. No, pues va a fallar. Ah, no, se está quemado. Dale. Entonces, este... Ahí es el momento del tema de... Rápido. Entonces, dice una ataque de sinfonecesor. No le va a jugar demasiado. No, 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 no. Oh, ok, then. Go! We end this here! Right there! Bien. Está atrapado y está quemado. Empieza a bajar, digamos, pues. Hago lo suficiente para que, digamos, tenga poca vida y pueda destruir la siguiente. Ahora sí, un multi del Rapples creo que sería suficiente. No, ahí sigue ahí. Cae rápida. Bueno, cae rápido. Cae Bright and Rock. Tengo todavía... La habilidad de utilizar mi ataque de sinfonecesor. 5148 de daño. Y el otro cotidianecante... Me parece que todavía está atrapado y está quemado. Creo que es suficiente para que caigan. Sí. Ahora sí. Sí. Ahí caí. Entonces... Ahí sí la continué. Esto sí es del siguiente día. Porque acá sí traigo otro tipo de Pokémon. Ya sabemos que al Bronzor le queda poca vida. Así que vamos a ir nada más con alguien que sea... De ataque físico. Entonces... Estoy maxiando al Infernave. Infernave también tiene... Con directo y al rojo vivo. Aumento sus ataques especiales. Lo mando a dormir con... Con Gengar. Y sí. Suficiente creo que... Trató de utilizar ataques pequeños para que pueda utilizar su último. El Infernave. ¿Ves? Y ahora sí. Llamarada. Sí lo que me preocupa es ese ataque de Bronzor. Tiene demasiado daño. Ahí está. ¿Ves? Aguanta demasiado. Eso es lo que quería. Eso es lo que quería. Vamos. Estás paralizado. Utilizamos último. Técnica de sincronización. El resumen lo que estoy utilizando solo el Infernave. El Gengar solo para que lo mande a dormir. Para que deshabilite algún ataque. Y se cayó el leoncito. Con un puño a fuego y se fue. Y se cayó. Listo. Digamos que no fueron las mejores batallas que tenía en ese momento. Pero el Bronzor puede caer. Imagino que hay acá donde se pueden estancar. Pero sí. Utilizan solo Pokémon que deshabilite. Que le bajen defensas. Vayan con un Pokémon y con sus soportes. Acá utilizamos otra vez platos curativos. Porque necesitamos hacer la curación de los Pokémon restantes que nos quedan. Entonces seguimos. Plato curativo. Y ya. Terminamos con Espinal. Y ahora nos toca el tema de batalla con. Claro. Ya no me quedaba nada. Así que hacemos. Digamos una pequeña batalla. Que pueda ganar lo suficiente. Solo tengo nada más un Gengar y un Infernave. Y trataré de hacer lo posible. Y vamos con esto. Porque aquí ya no tengo más habilidad por hacer. Así que vamos a bajarle nada más a alguno que a otro Pokémon. Utilizamos todas nuestras estadísticas. A puro puño fuego. Tratar de utilizar el ataque de sincronización. ¿Quién diría que un Rattata guarda tanto? Lo que queremos acá es bajarnos un Rattata al menos. Para que en la siguiente partida ya no lo tengamos que ver. Y se fue. Rattata asada. Ahora seguimos con el otro Rattata. Sí. Parece que ahí debí utilizar el Gnosis. Aunque si utilizas el Gnosis en ese momento. Igual te va a tirar tu ataque de sincronización. Ahí bueno. Ya no tenía nada más. Solo quedaba el tema de la hipnosis. Y de ahí cayó. Vamos con el siguiente team. Vamos a formar otro team. Para poder ganarle. Le hemos dejado con poca vida. Y vamos a continuar con otros personajes que estén dentro de la lista. Vamos a utilizar ahora si a Pikachu con Keldur y Miao. Tenemos ataque X. Para con Keldur. Utilizamos rapidez. Y puño de drenaje. Sí. Y vamos absorbiendo vida. Un puño de drenaje. Sí. Y ahí me parece que utilicé un Golfer Roca solo porque tiene un poco de vida nada más. Sí. Ahí el team. Vemos que el Flaky todavía tiene tres turnos para tirarnos uno. Utilizamos un Let's Go para aumentarnos el ataque especial por dos y la defensa más tres. Y empezamos a utilizar rapidez para poder disminuir las estadísticas. Entonces vamos con puño de drenaje. Solo le vamos a bajar la precisión nada más. Es aleatorio. Ahora sí utilizamos el ataque de sincronización del con Keldur. Después del puño de drenaje. Esperamos que este ataque sea suficiente. No, no fue suficiente. Utilizamos el puño de drenaje. De ahí viene el Slaking con su ultimo. Hacemos la curación con el Meow. Con el Meow. Con el Pikachu o al Nioh. Utilizamos puño de drenaje. Aquí le hacemos otra vez ataque X. Y tratamos de aumentarnos uno más dos. Ahora tenemos el ataque más cuatro. No lo hice desde el comienzo porque tampoco era muy riesgoso. Pasamos otra vez la curación con el Meow. Digo, bueno, el Pikachu hace el MIM. Y ahora sí. Puño de drenaje, puño de drenaje. Y ahora sí. Tengo habilitado el Ultimate del pauchero. Y con un ataque más cuatro ya empieza a hacer mucho más daño. Ahí le hemos bajado el ataque. Y listo. Otro puño de drenaje. A 2113 de daño. Sí, fue una buena batalla. Seguimos con el siguiente, la siguiente sala. Estamos ya en la sala número 12. En la sala número 12 es el tipo A0. Vamos a ir con... Eso sí tiene bastante. Digamos, como ocho pruebas he hecho para poder ganarle. O menos, creo. Pero este es el equipo adecuado. Llevar un Metacross. Un Guardero. Lo que voy a hacer es levelearme el ataque físico. Y utilizar el escudo real para, digamos, que sea ese Pokémon mi primera defensa. Ahora sí. Y ahora que ya tengo, el siguiente va a ser crítico y que me ha aumentado la defensa. Utilizar el cabeza y ya. Eso. Voy a tratar de... ...me acción en el... ...lazo. Ahí necesito meterme en la defensa. Y la defensa especial. Por eso es que su... ...tiene ahí un ataque. Utilizo Puño Meteoro con el Metal Cross. Y siguen atacándome lo que voy a hacer utilizar ahí. Ya no es escudo real. No quería gastar todo. Vamos a lanzar otro Puño Meteoro. Ahí fue mi error porque utilicé giro-bola. Y hice el cambio. Entonces... ...le va a caer demasiado daño. ¿Ves? Voy a utilizar el escudo real para que no haga tanto daño. Utilizamos a Metacross en su ataque. Y me evoluciona a Super Metacross. Super Metacross. Super Metacross. Ya bueno. Utilizamos un Puño Bala. Que ni siquiera tengo que gastar ahí... ...mana. Ni nada. Mega Metacross. Solo tiene ahí Puño Bala. Y lo que voy a hacer es después un Cabece de Hierro. Se termina mi escudo. Y ahora se va a hacer un Cabece de Hierro. Y ahí lo que estoy diciendo es en el Gibola para que le pueda bajar una estadística. Y le bajo la Defensa Especial. Y les... Bueno, se subió el ataque. A ver si Cabece de Hierro... Utilizó otra vez en... Y no le bajo esta vez nada. Y ahí de nuevo sería utilizar mi ulti de Mega Metacross. Y así es como que hay Tiranitar. Ya estamos en la planta... De... Los tipos Aceros hemos terminado. Ahora sigue la planta número... Número... A ver, me parece que es la... Es la planta número 13. Y con eso continuamos. La debilidad ahí es el tipo siniestro. Así que vamos con... Eso. Aquí ya tenemos un Team ya recuperado. Así que vamos a utilizar aquí lo que es este Pikachu. Blaine. Con su Rapidash. Y Cherisee. Vamos a utilizar acá la estrategia de Dias Oleado para aumentar la estadística de... Ataque Especial. Utilizar un... Este... Directo. Y el otro que es para críticos y ataque especial. Y vamos a ir a Full. One Daikinia. Aquí... Lo principal. Va a ser digamos el Rapidash. Porque vamos a utilizar el tema de la... De la... No. Girofuego no es. Este la rueda fue... Eh... Girofuego? Sí. Girofuego es. Ahí está. Para poder encerrarlo. Bajo botaduras. Y eso va a ir disminuyendo su vida poco a poco. Porque claro. Ahorita no tenemos la ventaja. Oh. Eso es lo que vamos a necesitar a Pikachu. Pero que pueda ir curándolo. Eso es lo que vamos a necesitar a Pikachu. Vamos a utilizar el último del... Charizard. Su ataque de sincronización. Vamos a volver a Charizard. Y después puede utilizar... En los ataques de Anillo y Kriya. Eso. Y ni aún así. Vamos a terminar de utilizar... Solo anillo y Kriya. Y es... Porque ahorita nos va a lanzar... Su... Ataque... Especial. Ese movimiento lo he fregado. Porque ahí debí utilizar el Día Soleado. Y al menos dejarlo ahí... Para que pueda seguir utilizándolo. Sí. Un salón de Anillo y Kriya. Y nos va a atacar. Kriya. Y el Kachu va a resistir. Igual tiene una habilidad para poder resistir con uno. Listo. Y así es como se desaparece el Satu. Vamos a la siguiente. Y el Planta. Tiene esa parte un pequeño detalle. Porque... Se... Me quedé sin espacio en el celular. Así que no se pudo guardar. Tuve que eliminar y volver. Terminé con la primera línea. Con el Dill que hice anteriormente. Y he vuelto a escoger otro tipo de equipo. He puesto acá a Pikachu. A con Red Lord. Y a Hando. Lo vamos a tomar. Sí. Ahí es donde se cortó. Sí. Ahí fue donde se cortó. Utilicé... A los que mostré anteriormente. Y... Pues ahí... Se fue. Así que solo me quedan esos cuatro. Lo que voy a hacer es... Tratar... De utilizar algunos... De los que me quedan. Y ver que me podemos hacer. Sí. Vamos, 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 vamos. Vamos. Aquí está. Vamos a ir con Hamdun. Charizard. Y Pikachu. Suficiente. Creo que sí. Sí, sí. Vamos a ir con ese. Con ese team se fue. Sí. Me parece que con ese team empecé. Con ese team... Sí. Ya. Como comenté. Ahí solo quedaba nada más una línea. Así que... Con ese team es lo que le voy a ganar. Sí. Vamos adelante. Sí. No debería estar cambiando más. Solo darle, digamos, los ítems de pañuelo en tipo... En lo que es el tipo luchador. Y vamos con eso. Listo. Vamos a utilizar poño de drenaje. De frente. Vamos a... Trata de maxear al Hamdun para que tenga una mega evolución. Utilizamos directo. Luego vamos a utilizar primeros pasos para que siga, digamos, aumentándose. Quiero utilizar la mega evolución con el Hamdun para que pueda acabar con Gengar. Si no, va a ser muy complicado. Vamos a utilizar hora de la verdad para aumentarnos un poco de maná. Y poder ganarle. Sí. Hora de la verdad. Ok. Vamos a utilizar otra vez directo. Me lleno de maná en este momento. Ahí debe utilizar... Ahí está el aliado. Trato de gastar una posición para mí. En el Pikachu. Ahí está el aliado. Y el aliado funciona muy bien. Voy a quitarles esta ataque especial a cada uno. Y sí. Ahora sí vamos a utilizar la mega evolución. Y vamos a ir de frente con el Gengar. Ahí está. El Hamdun se va a volver un mega Hamdun. Y muy poco la verdad le quito. Parece que muy poco le quito. Porque, bueno, seguimos con el con Caldur para que pueda seguir atacando con su puño de drenaje. El Pikachu todavía tiene una poción, así que tiene para recuperarse. Así que por ahí no hay problema. Seguimos utilizando el puño de drenaje y viene el ulti del Gengar. Lo suficiente aquí. Me parece que aquí fue diferente contra el Gengar. Sí. Sí, fue diferente contra el Gengar. Utilizo un ataque más. Necesito deshacerme del Pochi Hena que se encuentra en la parte izquierda. Así que lo más elemental sería nada más de utilizar el puño de drenaje. Pigecho muere ahí en esa oportunidad. Y ahora sí creo que la oportunidad de Hamdun que tiene que acabar. Primero un golpe de roca para los demás. Acaba con el Pochi Hena y estaría en todo, en sus manos lanzar ese ulti. Aguanta con poco. Y creo que con ese ulti del Hamdun se terminaría. Sí. Es el pulso hombro suficiente para poder bajarse. Y ahí queda. Sí, muchachos. Ahí queda el Néstor. Vamos a seguir con el siguiente planta. Ya terminamos el tema de los siniestros. Así que vamos a ver qué sigue. Sí. Vamos a pasarlo. Vamos a pasarlo rápidamente. Y el siguiente contrincante sería... Sí, a ver. Ah, Néstor. Uno de los más difíciles, podría decir. Porque tiene su Pokémon Oso al final. Así que es muy, muy complicado ganarle. Vamos a utilizar solo lo que tenemos. Y adelante, ¿no? Vamos a utilizar a A-Slash con Killdur y Hamdun. Vamos a trabajar con su primera línea. Y con eso ya terminamos. A ver. Porque de ahí me parece que utilicé otro día más para volver a retarle. Pero lo vamos a hacer lo suficiente como para poder bajarle. Vamos a este... Es importante que lleven así. Es... Prácticamente es bajarlo con... Tiene dos líneas ahí. Y ya solo tiene poco. Son muy difíciles. Vamos a... Trabajar con el alareado para poder bajarles alguna estadística. Sí, el ataque especial. Uno lo ha esquivado. Listo. Vamos con... Ataque especial. Vamos a ver con... El único que... Bueno, hacerles frente es nada más que Hamdun. He utilizado escudo real para que lo ataquen a él. Y ya el siga... Hamdun sigue atacando. Pero se ha vuelto un poco complicado mantenerlo ahí. Ya que... Solo tiene poca vida. Vamos a utilizar este... Más alareado y así. Pero no es lo correcto. O sea... Ya no porque ya no tengo más... Ya no tengo más MTS ahí. Pero el team está bien. O sea, utilicen el slash. Utilicen Hamdun. Y utilicen el conkeldur. Ya que este sí es un nivel difícil. Ok. Ahí viene el último de él. Así que ahí se terminarían mis oportunidades. Sí, vería la luz. Ahí viene el ataque. Y como saben... Hay como que un daño para todos. Se cae... El Hamdun. Y mejor me quedaría. El ulti del conkeldur. Pero si es que tengo suerte, la verdad. Vamos a ver si es que... Llego a tener suerte para poder tirar mi ataque. Y si no lo estoy tirando a otro lugar. Me parece que lo voy a tirar al Lunatun. Sí. Me parece que sí. Sí, al Lunatun. Creo que le va a caer ese daño. O a quién le va a caer el daño. Sí, Lunatun. Le cayó todo el daño. Listo. Ahora sí vienen los tipos ceros. Y yo ya no tengo más oportunidades ahí. Lo que podría hacer es ahí una cabeza de hierro. Pero se cae la Age Lash. Entonces ya no tengo más oportunidades. Solo tengo al conkeldur para poder hacer una pequeña jugada ahí. Pero difícil contenerlo porque están en el otro lado. Débiles de Siniestro y Débiles de Steel. Me atacaron. Y ya no puede ser nada ahí. Vamos de nuevo. Vamos a... No tengo, digamos, ahí más Pokémon. Así que... Ahora vamos a pasar a la siguiente. Al siguiente video. Donde vamos a utilizar otro diferente equipo. Sí. Vamos a modificar ese equipo porque... Solo me queda, bueno... Charizard. Charizard, bueno, lo que hizo es, digamos, bajarle un poco. Pero no lo suficiente para poder llegar y ganar. Ok. Vamos a utilizar porque dentro de los 9 solo me quedaba nada más el Charizard para poder hacer algo. Ahí vamos. Y listo. Vamos a ir de nuevo. Pero esta vez solo con Charizard. Así que... Vamos a utilizar todo lo que tenga porque ya no... Ya no hay más. Tengo dos caídos. Solo está el Charizard. Tengo confianza en la victoria. Puedo utilizar un Directo de nuevo. Vamos a ver si lo puedo aguantar. Ah. Me quitó la mitad de la vida. Vamos a utilizar Directo. Y ya, pues ya no me queda más que utilizar Onda Icnia. Y arriesgarme nada más a lo que venga. Muy poco, muy poco. Hay muy poca presencia. Vamos quizás a acabar con los que están al costado. Pero no aseguro nada. Me tiran ese ataque. Quedo con un poquito. Me tiraron rapidez. Y al menos me termino quitando el Sol Rock. Y me parece que tengo otra oportunidad más para poder atacar. Sí. Me parece que sí. Vamos por el que está a la mano derecha. Y otra Icnia para acabar. Ahí me doy cuenta de que... Ya fue. Sí. Ya fue ahí. Me quedé sin Charizard. Y a esperar hasta el siguiente día. Para que vuelvan a darme... Nueve jugadores más. Y continuar la... Residencia batalla. Y ya estamos de vuelta. Y... Ahora sí tenemos otra oportunidad para poder ganarle... A Néstor con su Pokémon 2 al final. Que ahí me olvidé su nombre. Pero... Ya lo van a ver por qué tanto... Problema con ese oso. Como vemos, este... Fue así como lo dejó el Charizard. El día... Un día anterior. Así que estoy yendo ahora con un rápido Shun Pikachu. Y un Charizard. Vamos a utilizar Diyazoleado. Vamos a utilizar Directo y Confidencia de la Victoria. Aumentando nuestros... Estadísticas de... Ataque especial. Bajándonos la defensa y la defensa especial. Vamos a utilizar un Raiknia. Aparte de los rápidos de utilizar Diyazoleado. Lo que voy a hacer es tratar de... Utilizar sus habilidades. Como... Lo que es este... La Rueda de Fuego. Ahora sí viene el óvulo. Segunda línea. En este caso... Ya debería entrar con todo. Y onda Ikmia. Sí. Ahí está. Ya terminamos ahí. Vamos a continuar con el otro. Vamos a seguir usando onda Ikmia. Y creo que tenemos... Para utilizar nosotros... Nuestro... Ataque especial. Bien. Lo utilizo un Impacto. No porque tengo demasiado... Así que quiero al menos... Gastar un turno. Nos acabamos con el que está en el medio. Acabamos con el que está en el medio. Acabamos con el que está en el medio. Ahora tenemos a... A Lycan Rock. Utilizamos este... Onda Ikmia. Y ya miren lo que era segunda línea. La segunda línea. Y ya somos... Lycan Rock. Me parece que ahí debería utilizar... Sí. Ahí debía utilizar otro. Antes una... Desoleado. Con eso de ahí lo... Se hubiera caído. El que estaba a la derecha. Y hubiera continuado con los demás. Se pide un ataque especial por parte de Lycan Rock. Era fácil saber lo que se iba a ir por el Rapidash. Caer Rapidash. Utilizamos un... Oja. Onda Icria. Ya no me queda nada. Así que solo tendría que... Utilizar poción en mí. Oja. Y utilizar otra vez poción en mí. Y seguir adelante. Porque probablemente esta sea... Cuando vaya a perder. Así que... Vamos a utilizar todo lo posible. Sí. Bueno, entonces ahí creo que solo vamos a utilizar Onda Ikmia. Y vamos a tener que eliminar. Y solo faltaría el Lycan Rock y el Osito. Que queda atrás. Así que vamos... Bueno, ya no vamos. Bueno, vamos a este... Me parece que en ese momento... Ah... Full Anillo Igneo nada más. Ahora podemos terminar con el Lycan Rock. De ahí faltaría un Ultimate. Para poder... Un mensaje de claro. Ahí está el... Con menos Charizard X. Utilizando movimiento. Y... Vamos a ver cuánto le sacamos. ¿Pueden ver? ¿Ve? Es prácticamente nada. Para el... Oso no es nada lo que le golpeó. Así que... Cae el Charizard. Y vamos a utilizar otro equipo. Para poder vencerlo. Ese uso. Vamos a tratar de... Ganarle con todo. De la mejor manera posible. Continuamos. Ahora sí. Para poder vencerlo. A él. En su etapa final. Vamos a utilizar... Vamos a utilizar a... ¿Dónde está? Claro. El Delivered. Es el equipo correcto. Me parece que utilicé ahí el Delivered. El... Con Keldor. Y otro más. Ahora lo visualizamos. La estrategia acá es utilizar... Maxearlo al... Solgaleo. Utilizar al... Ageless Lash como escudo. Subirle la defensa y la defensa especial. Y con eso para que... Digamos ningún golpe le caiga. Ya. Listo. Entonces este... Ponemos escudo real. Hay que aumentar destello solar. Y tirarle fuego fatuo. Para que se vaya quemando. Sí. Ahí lo tenemos. Ya le cayó. Primer ataque. Y... Fue fallando. ¿Ves? El ataque ha bajado. Entonces... Vamos a quemarlo. Vamos a utilizar ahí el ataque. Siempre usa su español. Aquí se está a la vista. Y... Ya. Ahí hemos aguantado. Hay que seguir subiendo en nuestra defensa especial. Y la defensa normal. Porque él nos ataca con ataques físicos. Él tiene... Kick Impacto. Nosotros vamos a seguir dándole con onda certera. Vamos a tratar de... De aguantar otro golpe más. Ahí me pareció que debía utilizar escudo real. Porque... Le va a bajar un montón. Y a todos. Sigue con el tema de la... De lo que se está quemando. Con lo de Torkoal. Así que... Con eso vamos a avanzar un poco. Giro vil. Y nos ataca a todos. Tiene resistencia a quemaduras. Eso... No lo vi venir. Y ahí vamos a utilizar el... 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 El ataque... Principal de Sobaleo. Tenemos que utilizar... Tenemos que gastar algo más para poder utilizar el ataque especial. Sí. Ahí viene el ataque especial. Vamos a utilizar otra otra certera. 2.148. Tiene bastante para poder. En este caso ya cayó el Slash. Ya no tiene para más. Tiene el... Bueno, el otro contraíncate ya se está quemando. Con lo de 2.511. Ya le bajó. Vamos a lanzarle otra onda certera. 2.082. Lo que vamos a hacer... Justo acá. Es esperar nada más para que nos pueda recargar el movimiento. Voy a cargar un poco con la probabilidad de crítico. Todavía tengo hasta 6 turnos para poder tirar mi ulti. Y tengo para una otra certera más. Sí, suficiente creo. Si le lanzo esta otra certera más el... Más el... El poder del fuego puede que... Puede que pierda él. Me parece que pueda ejecutar un golpe. Me parece que ejecute un golpe más. No. Utiliza onda certera. Y sí. Utiliza onda certera. Uso el Jig Impacto para poder atacar el Torkoal. Cae el Torkoal. Y cae también el oso. Sí. Eso es lo que debemos hacer. Es este... Quemarlo. Que se vaya, digamos, este... Reduciendo su vida. Por eso es importante el Torkoal. En esta partida. Y listo. Vamos a la siguiente partida. Que es si, digamos, empieza de nuevo. A ser un pequeño... Digamos, a solo... Un solo tipo. Este... Dragón. Así que aquí vamos a llevar el... Tema de... Vamos a llevar a Mio. Vamos a llevar a Rayquaza. Y vamos a llevar a... Glisco. No, Glisco. Glily. Entonces, este... Necesito subir todo... Su habilidad de los... Del dragón. Utilizar rapidez y que... Rayquaza empiece a atacar con Cometa Draco. Nieve polvo para que se... Se vayan bajando. Nieve polvo. Sí, Nieve polvo. Nieve polvo. Y creo que con eso ya podríamos seguir ejecutando... El primer golpe con Cometa Draco. El problema es que ahorita... Rayquaza se vuelve frágil. Al aumentarse todo... Empieza, digamos... Al primer golpe nomás... Este... Cometa Draco. El ataque especial empieza a bajar. Y al inicio también para poder activarlo... Baja un montón. Así que... Digamos... Para este también serviría... La misma habilidad... Que tiene el... El Septile. Que no se le baje el ataque especial. Ahora sí. Vamos a ver el siguiente. Vamos a utilizar el... Ultimate para poder terminar esta partida. La característica de cada Pokémon... El Glade es en 120... El Mim en 120 y el Rayquaza en 120. Todos los habilidades bloqueados. Un pequeño golpe al mío... No es tan severo la verdad. Solo utilizamos rapidez... Para poder bajarle un poco el tema de la defensa. Mira, en este caso le ha bajado la velocidad. Es un poco random esa habilidad. Así que todavía tenemos espacio para lanzarle otro Cometa Draco. Sí. Él tiene todavía dos turnos como para hoy. Y hago un turno. Un turno para poder ejecutar su golpe final. Creo que Cometa Draco lo podría vencer. No estoy muy seguro. No. A mi 276 le ha quitado, pero... Tiene espacio todavía para golpearlo al mío. Se confunde. Y creo que acá sí. Tengo... Sí. La prioridad, no. Ah, viene el ataque. No lo había visto. Esa partecita del video no me acordaba. Cae, mío. Y tendría que caer él también, porque... Sí, un Cometa Draco y cae. Sí, un Cometa Draco para que finalice y se va a ir. Bueno, con el sacrificio de mío también, pues, ¿no? No ha sido, digamos, la mejor jugada. No sé si cura... Curarlo. Vamos a la siguiente planta, que es el tipo... Tipo volador. Llegamos a Rayquaza porque también tiene un ataque tipo volador y hay que aprovecharlo. Pero esta vez vamos a llevar a Pikachu. Para que haga la curación al Rayquaza. Ah, no, no estoy hecho. Es un Sol Galeo. Sí, disculpen. El Sol Galeo es el que tenía ahí. Ese es lo que les comenté. Ahí está el ataque. Ahí está el ataque. Sí, ya lo tengo para poder subirme más. Así que... Intentaré ganar la partida con lo que tengo. Listo, tenemos el golpe aéreo. Y sí. Cayó. Lo siento. Creo que en esa partida yo no tenía más Pokémon para poder hacer unas combinaciones. Habían caído en las partidas anteriores. Esta es la parte final, justo después del oso. Porque con el oso empecé a tener los nuevos Pokémon de nuevo. Entonces ahí utilicé tres. Con el dragón usé tres. Y este es de... Bueno, ya me quedó pocos acá. Ahora vamos a tirarle un golpe a él y vamos a hacer lo suficiente. No, todavía no cae. Increíblemente todavía no cae. Y espero tirarle el último de... Al menos... Para poder ganarle. Y como sea la otra partida... Ya no tenga nada que ver. Pero sí, miren. Estamos utilizando Pokémon fuera de lo común. La mayoría utiliza un Charizard para todo. Y lo tiene bien maxeado solo ese Pokémon. Pero hay que tener importancia también a los otros entrenadores que tenemos dentro del set. Vamos a pelear hasta la muerte. Hasta que podamos hacer el esfuerzo. Y sí, entonces ahí se hace el esfuerzo. Entonces ahí... Bueno, ya cayeron y vamos a empezar con un nuevo equipo. Para volver a vencerlo. Bueno, ya cayeron un poco de la pérdida que hicimos. Bueno, empezando en el siguiente día tenemos ahora sí a Pidgeot, Mio y Pikachu. La estrategia es común, como la que de Charizard. Bajarle estadísticas con Mio. Y utilizar todo el daño posible, ok? Con el Pidgeot. Vamos a utilizar especial X. Una más. Rapidez. Y ahora sí, vamos a utilizar agir afilado para poder exterminarlos. Lo que quiero ahí es obtener, digamos, alguno... El Ultimate. Aza. Me cae un poco de daño en Mio. Vamos a seguir utilizando rapidez. Ahora sí, tenemos a un solo paso de convertirme en Mega Pidgeot. Y sí, ahí vamos. Listo, vamos a utilizar un vendaval. Un vendaval más posible, solo para exterminarlo. Sí. Ahí me gustaría de que tenga Power Flux. O también una recarga. Cepillo le falta todavía una habilidad. Porque es bastante interesante utilizarlo. Debería utilizar nada más un... Un patrón, ¿verdad? Y sí. Vamos a la siguiente batalla, a la siguiente sala. Y sí, a ver, esta sala todavía consta del tipo veneno. Tenemos a Torchic, tenemos a... ...Crobat. Un apetitivo antes de continuar. Ya. Tenemos a Torchic, tenemos a Crobat y tenemos a Relaylor. Ok, este es básico. Solo tenemos que envenenar al principal. A la bomba Snow. Ya estoy utilizando todas las posibilidades para Crobat. Y también cada Pokémon está en el 120. Y ahí vamos. Vamos a utilizar el polvo y regeneración múltiple. Para que cuando vayamos atacando, nos vayamos regenerando. Eso es lo que vamos a hacer. Envenenarlo. No lo hemos podido envenenar en la primera. Así que vamos a continuar con ese mismo trabajo. Sí, vamos a continuar un poco más. Ahora sí, continuamos. Sí, por fin lo hemos logrado envenenar. Eso es lo principal. Ahora vamos con los demás. Utilizamos ulti mientras se encuentra a la derecha. Me parece que utilicé ulti lo que estaba en la derecha o lo que estaba en el medio. No me acuerdo en ese momento. A ver, ahorita lo vemos. A ver, aquí hay el 3 secret. Sí, está bien al principal. Ahora lo que voy a hacer es tirar polvo y veneno para los demás. Lo importante es acá no van a bajar o se tienen demasiada defensa. Así que lo único que les va a hacer perder es el veneno. Igual va a pasar cuando lleguemos al mecanismo. Ya van a ver que se pide. Utilizamos carga tóxica. Lo que pueden hacer acá es que... Bueno, yo toro chilo he traído nada más para aumentar una carga en un ataque especial. Puedo traer un Serperior también. Si, una carga tóxica. Pero, recomiendo que he volvido veneno es para venenar. Y carga tóxica es para atacar. Ok. La probabilidad de... O sea, hay mucho más daño en la carga tóxica. Pero es mínimo. Que la probabilidad de que pueda ser veneno. Vamos a continuar. Vamos a utilizar este carga tóxica. Lo que queremos es que se siga envenenando. Quiero lanzar el Ultimate para el principal. Quiero lanzar el Ultimate para el que está envenenado. Vamos a utilizar el Ultimate para el que está envenenado. Vamos a utilizar el Ultimate para el que está envenenado. Quitamos 5234. Aumenta más el daño por el que está envenenado. Beck, lo voy a hacer con carga tóxica se muere. Y utilizamos otra carga tóxica para todos los que está a la izquierda. Y listo. El problema es el sacrificio que hemos hecho. Se ha dicho que se ha caído Blaylee y se ha caído Tóxica. Si. Difícil, ¿verdad? Si. Vamos a continuar con el siguiente que es veneno, dragón y volador. Aquí se mezclan los tres para... Para que es un nivel más difícil. Y se envenen. Que todos... Si. Ahí se estancan la verdad. Pero creo que están solo envenenar. Vamos a ir ahorita con eliminar su... Su volador. O sea, el que tiene debilidad volador. Que en este caso es el Conkeldur del nivel enemigo. He llevado un Deliver para... Un que ha dado regalos. Nos ha aumentado... Digamos... Para que podamos cargar mucho más rápido nuestros poderes. Ahí fue un error, creo. Porque debía dar ataque múltiple. Porque ya está cargando todo. Me parece que ahí salí. Sí. Sí, ahí lo jugué pésimo. Entonces... Empezamos con otro team. Ahí sí lo jugué pésimo. Ahora sí. Empecé con ellos de nuevo. Y me fui con Charizard. Dije, vamos a destruir la bola. Ahora... Utiliza el Let's Go. Ataque directo. Eh... Confianza en la victoria. Vamos a curar el mío. Lo importante es cuidar el mío. Porque necesito su ataque de rapidez. Para poder bajar las estadísticas del contrincante. Este equipo siempre funciona. Ha funcionado bastante. Eh... Para poder este... Digamos, quitar este... Pokémon. Digamos, cuando tienen tres olas. O sea, tres... Hasta nueve Pokémon. He podido retirar hasta seis Pokémon. Utilizando solo a... Charizard. Pero no... Es tan conveniente que lo utilices al principio. Sí. Yo en este caso lo estoy utilizando. Porque ya los tengo en el... En el Set List. De los nueve. Y ya tenían como que daño. Entonces... Si no hubiera traído un Pidgeot. Y... En vez de ese Charizard. Ahora sí. Vamos a utilizar el Ultimate. No quiero que el otro utilice su Ulti. Porque me podría bajar al mío. De un solo golpe. Vamos a... Traer a Mega Charizard. Golpea con Keldur. Eh... Sí. Sí. Vamos a tratar de que haga lo suficiente ese. Utilizamos Onda Ignea para continuar. Onda Ignea. Eso. Eso. Y nos eliminamos a los tres que están ahí. El problema es que cuando venga el otro ya tiene cargado. Que en este caso es Meganio. Así que... Vamos a utilizar Rapidez. Quiero bajarle, digamos, el ataque si es posible. Utilice otra vez este Confianza en la victoria. Porque sé que se viene algo bueno. Ahí está. Me gane un ataque especial. Y Mew. Junto a desaparecer. Casi nos baja a todos, la verdad. Voy a seguir utilizando Rapidez. Y de que Charizard utilice... Sigue utilizando Onda Ignea. Eh... Sigue utilizando Onda Ignea. Rapidez. Y sí. Ahí se me pasó un poco lento. No lo vi que estaba ya cargado. Paré prácticamente un turno. Eh... Onda Ignea de nuevo. Y sí. Ya pude deshacerme de unos cuantos. Eh... Sí. Me parece que ahí si yo voy a lanzar el Ultimate. Sí. Ahí viene lo bueno. Porque no vamos a poder ganarle. O probablemente sí. Pero yo siempre le he ganado ese de ahí con... Con el tema de las... Con el tema de Veneno. Así que porque aguanto bastante. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Eso. Empiezo a atacar ataques pequeños. Ataques pequeños para que vuelva a poder tener el ataque. Antes de que venga de nuevo su ataque especial. Sí. Puedo lograr retirar un anillo Igneo. Sí. Logré retirar un anillo Igneo. Y ahí se viene el ataque especial. Unigranio. Puede ser que acabe con todos. Sí. Sí. Ahí me rendí. Un meganium se lo dejó a los tres. Ya no puede ser nada. Y podría traer ahí a los nuevos cutricantes. Como les comenté. Para poder vencerlo a meganium. Tienes que traer un tipo veneno. Un crobat. Recomendarle. Sí o sí. Sí o sí. Así que... Vamos a traer los que me faltan. Estoy en la planta número 19. Ya de las 25. Y el set ha cambiado. Sigamos, sigamos. Ok. Entonces. Continuamos, continuamos. Este... El mejor bloque. Ya, ahí se me acuerdo. De que... Eh... No pude vencer al meganium. Pero, el problema fue... De que ya no se... No se... Se guardó. Porque, otra vez me quedé sin... Digamos sin espacio en el celular. así que esta sería la continuación en el otro nivel el veganion fue vencido por el crobat por eso es que tiene ahorita la vida baja entonces acá si estamos entrando con otro tipo de equipo empiezan a ver veneno entonces hemos traído el crobat que vaya adelante, traemos uno de acero y traemos uno de volador lo que vamos a hacer acá es que cada que puedan utilizarse de manera correcta todas las habilidades que tiene el crobat con carga toxica, meta el ultimate le he metido dos de velos, ya no tengo solo le he metido creo poder ninja y todavía no quiero gastar ninguna de las habilidades de mi age slash porque sería en vano ahí está, vamos con el principal ahora vamos a utilizar carga toxica para poder ganarle al que está ahí ahora si luego de que se va empiezan a llegar los de tipo planta con digo volador o sea la debilidad con volador el vidrio tiene mira ahí arriba debilidad volador entonces es por eso que traje el pitchot hagamos lo posible hagamos lo posible hasta donde llegue escrobat ok me parece que lo llegue a envenenar correcto el que le va a doler más ahí es el vidrio yo seguí con los ataques ahí sí ahí me preocupaba más el tema del del gran ball que no está cayendo para nada mi escudo cae mi age slash cae utilizamos con el crobat este el colmillo ven carga tóxica y empiezan a llegar a los que son débiles con el tipo volador y ahí es donde se luce el pitchot me voy de frente con el cristal del medio y tendría solo una oportunidad ahí para poder ganarle poder hacer este lo posible envenenaron al pitchot también ves envenenaron al pitchot y voy ahí con el que está en el medio contra el gran ball ojalá caiga me parece que caiga o no cae no cae ahí cae el pitchot por el tema del envenenamiento es bastante sí ya no puedo ser nada más ahí soy un blanco fácil y digamos que ahí sí la partida lo he perdido continuamos con un nuevo team vamos a escoger un nuevo team para poder vencer tenemos dos voladores y uno de veneno ya en la planta número 20 vamos a cambiar de equipos ahí ya no tenía nada ya bueno sigamos he vuelto a poner o sea he vuelto a retornar para el siguiente día y listo acá tenemos el donde como lo habíamos dejado vamos a hacer una limpieza con el Pikachu con el mío y con Charizard ¿qué? ok utilizamos ahí un Daegna sí ahora tenemos Pikachu en la mano derecha esperamos que sí utilizamos ahí dos let's go me parece sí utilicé dos let's go para aumentar mi ataque entonces vamos a utilizar rapidez porque todavía no solo queda el Granbull sino que hay todavía un poco de atrás ok vamos a darle ahí y ya sí vamos ahí con el ataque especial de Charizard mío está envenenado fue tranquilizando rapidez la verdad es que le he pedido hacer poción a Pikachu o a mío para que no caiga me parece ok listo cae pero el problema es el mío es el tema que lo cure que lo cure Pikachu que lo cure bien parece que lo curó sí lo curó todavía tiene digamos para poder continuar se cae el mío tengo para una habilidad más empiezan a llegar los mejores Pokémon sí utilizó todo ahí su poder pero se le bajó la defensa la defensa especial eso es lo que yo podría aprovecharlo seguir utilizando Ogda Ignea utilizar la poción en el Charizard y vamos a hacer todo lo posible para poder ganarlo quiero que cargue Onda Ignea carga ahora utilizamos otro Onda Ignea y metemos el Ultimate continuamos el otro contrincante ya no tiene más Pokémon atrás de ese Pinsir me parece que tiene uno más sí y ahí viene el que está atrás del Pinsir sí es un tipo Drago ahí está ese tipo el Hakorus creo es Hakorus listo entonces utilicemos Onda Ignea continuamos el otro Pokémon tiene una carga completa para poder ganarme así que si es que en el caso llegar a perder tendría que traer a Rayquaza para que haga el duelo completo sí vamos a tratar de bajarle bastante daño ahí está 4.098 tengo para otro más tengo para otro más y ahí se fue todo porque me cayó el ataque especial le hemos dejado a Coro con un Pokémon esto es la mitad lo que vamos a hacer es traer uno que le puede hacer pueda ganarle rápidamente listo seguimos como estamos diciendo estamos en la planta número 20 tenemos a Rayquaza utilizamos futuro prometedor de Torchic aumentando su ataque especial lo que quiero es meterle todo lo posible en el ataque especial al Rayquaza ahora sí ya creo que tengo todo vamos a utilizar las llamas he utilizado un ataque del ataque X múltiple y como tengo todo maná ahora sí ya puedo hacer todas combinaciones ahora sí me tocaría a mí con metadrag no le bajas tanto pero así así tiene que ser empezamos a utilizar el movimiento de aceleración de lo que nos está dando el Deliver voy a poder utilizar este cuantas veces quiera y Torchic aguanta Torchic aguanta ahí me pareció que debía ser otro ataque con otro Pokémon teniendo tanto maná y sí ¡Gracias! ¡Gracias! si ahora cayó entonces el siguiente es el de ataque psíquicos ya estamos en la planta número 21 es un poco exhausto pero como se hace en varios días este no hay mucho apuro tienes 15 días para poder terminarlo así que normal pero ahora sí les enseño como lleva un delivery lleva un torch y ha llevado un Mewtwo todos están en el nivel 120 con las habilidades desbloqueadas lo que estoy haciendo acá es el torch y utiliza futuro prometedor este maxear el ataque que tiene el ataque especial y ahora sí que ya no que yo utilicé todos los aumenta que especial lo que voy a utilizar es regalos regalos para todos que del delivery comentó el maná o sea para que cargue rápido la barra de movimientos y empiezo a utilizar si digo como loco primer psíquico segundo psíquico ahora llegamos a ese de ahí segundo psíquico y así ahora sí vamos a los siguientes vamos a tirar este el ataque ultimate torch y kai se sacrifica por el equipo lo sé se fue no sé recordar el ataque ataque bueno listo caemos y le tiramos con un ataque psíquico bueno envuelto en bolasombra el neve evoluciona aunque quisiera ya entonces le lanzamos un ataque psíquico solo con el ataque psíquico vamos a basarnos para poder ganar y esto tenemos solo para una oportunidad más ojalá no lo envenenó y no lo envenenó creo que no lo envenenó no lo envenenó nosotros lo tenemos para un solo golpe y lo va a bajar nada complicado y listo conseguimos este subir terminamos ganamos un poco de galletas doradas mira galleta fortuna crujiente 3 en nivel 3 y ahora sí vamos a continuar he subido un poquito el aire nada más estamos en la planta número 22 ahora el que es débil acá es el tipo fantasma y voy a seguir llevando a un yoto porque tiene bolas sombra ok entonces sí vamos este ahora estoy llevando al ace slash para que ponga un escudo real necesito que él me cubra todos los ataques voy a ir con ataque x múltiple vamos a maxiar un poco las habilidades que tiene un yoto para poder lanzar esta vez no psíquico si no hubo la sombra a cada uno en esa parte solo he hecho el pico taladro solo para gastar el mana que ya estaba excesivo ahí y no utilizarlo pues sería en vale ahí está me monté la defensa y voy a hacer mi tanque ahora sí utilicé regalos para todos todos vamos a ir y con eso suficiente para que pueda utilizar bolas sombras digamos ese es el defecto de butu que demora digamos cada vez que lo uso he percibido que la barra de la carga de movimiento siempre carga lenta entonces y además sus ataques son de se necesitan tres de barritas parece que traigo el delive porque con eso de ahí ya puedo lanzar bolas sombras este cada rato ves ese ace slash lo aguanta todos los golpes sé que eso de ahí me hubiera matado vamos a lanzar ese ultimi con luzclops si parece que no le he bajado nada este deriver lo termina y vamos a utilizar lo que es bola sombra ahí hay un detalle me parece que se lo va a bajar a ace slash no lo logra aguantar es que mientras más mientras más aguante el ace slash me ayuda a los demás entonces como ya le hemos aumentado dos veces el tema de la defensa y la defensa especial está aguantando varios golpes vamos a lanzar la bola sombra de nuevo y una bolsa una bola una bolsa ja una bola sombra otra vez ya sinceridad sinceridad ya entonces bola sombra de nuevo y ahí es donde digamos dije pucha ya fue ya el ace slash se cayó y ahí fue mi culpa porque debí debí darle un ataque me parece al ace slash para que al menos se pueda desquitar listo y ahí queda pasamos esa ya la número 22 me parece ahora vamos a ver cual estamos estamos muy cerca pequeño problema de red no más así listo estamos en el 23 24 25 si llegaron hasta acá este dígame que tal vez me faltó hacer alguna sugerencia igual yo también si no sé si les ha apoyado con esto de los de las batallas para que puedan terminarlo digamos no utilizando porque no está fuerte porque digamos no todos les hemos puesto tanto tiempo al juego y utilizo digamos equipos mixteados no me voy de o sea no me voy con todos full mute o full charizard no trato de mixtear quizás charizard al inicio pero de ahí trato de hacer buenas combinaciones acá este es más complicado porque son tres líneas no dos líneas tenemos primero el tema de bichos y luego tenemos otro más pero aquí ya no me queda pokemon así que sólo tengo al pingüino tengo al 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 mewtwo y tengo el rayquaz o sea lo que quiero hacer acá es utilizar todo lo posible digamos para poder bajar o lanzar un ultimate y con eso me retiro bueno no bajo nada es así como se juega esto por más que tú tengas un ultimo nivel 120 y el otro sí no sé su debilidad no le baja bueno sólo charizard no vas a borrar en eso ya utilizo confusión y al final nos hemos bajado al que está un hito un hito alegres porque al menos uno ah no sólo es una línea disculpen acá sólo bichos entonces caen ellos dos y tendría que volver con lo que estoy pensando es volver con no sé con vidri y pincer sí acá me tiran el ultimate y me parece que eso es todo por hoy no lanzo cometadraco trato de bajar aunque sea algo no larga vida luego bueno ahora sí esta parte de ahí este les comento porque sólo me quedaba un espacio así que traje al pincer para que al menos hiciera algo pero ya sólo me quedaba él no más en el rooster entonces sólo necesitaba nada más que se bajara al menos algo algo un poquito un poquito de daño me parece que sí lo hizo sí un poquito nomás 387 sí suficiente mira es ha venido solo y va a pelear solo tres ataques seguidos creo que ya con eso suficiente pincer te puedes retirar para pelear solito nomás ahora sí continuamos de nuevo ok pasó otro pasó otro día se reseteó y vamos a el tema de pero estamos a nivel 23 y ahora tenemos a masquerade tenemos a vidril y tenemos a torche masquerade con su poder es este para poder bajar así como rapidez poder bajar estadísticas vidril se le ataque y torche para montar mi ataque entonces ataque para todos vamos ataque físico para todos velocidad para el masquerade ahora sí es necesario ataque de torche con una llamarada solo para tenemos bajada un poco mientras que nosotros ahora sí empiezan a utilizar un ataque acoso miren el ataque ha bajado su ataque especial a cada uno y me voy a seguir utilizando frente a algo porque quiero utilizar mi ultimate de vidril creo que tenga un mega vidril y creo que con eso se podrían desaparecer eso ya tenemos un mega vidril su velocidad ese ataque ha aumentado torche todavía aguanta parece que no le va a bajar mucho parece nomás porque espérense podemos hacer la combinación se aumenta el ataque especial speed he aumentado por dos mis críticos un ataque especial por dos al menos si hay que seguir aquí también este recalco que el vidril puede eliminar siendo un ataque tipo la torchi cae nada mas quiere tirar un monton de daño como lo tengo con el poison va a bajar con este a ver si lo atrapé y vamos a utilizar el ultimo del vidrio si vamos a utilizar el vidrio y creo que con esto vemos infestacion infestacion va a bajar no, no le he hecho ningún cambio estado ahora si vamos a utilizar el vidrio para ponerle la madre 3748 de daño el mascaray todavía resiste un poco mas se encuentra atrapado y solo faltaría un ataque del vidrio para poder el vidrio tiene mayor defensa y se fue atacando listo con eso tenemos para poder continuar vamos a la siguiente si ya estamos ya ya estamos en la siguiente la siguiente es la numero 24 numeros dificiles vamos a pasarlo ya estamos en la nivel 24 y la nivel 24 es tipo bicho es tipo digamos tipo psiquico y también tipo fantasma vamos a entrar y vamos a hacer lo posible para poder derrotarlos esto es con todo con todo lo que tenemos los primeros son de tipo psiquico y tipo fantasma así que he traído a Mew he traído a Mewtwo y al otro y al otro que que solo lo voy a utilizar solo para que utilice thunder wave ya esta listo se acabó su trabajo ahora si voy a utilizar la war of dreams rapidez que sigue cargando que si tiene que aguantar el Mew lo importante aquí es sacarle provecho a los tres porque los que vienen pues son de tipo bicho este es uno contra uno y ellos van a caer con ellos no hay de otra ahora si continuamos Mew cayó pero va a caer con Mew cayó peleando si ahora si lo que vamos a hacer es utilizar otra bola sombra y al otro debería utilizar el Psykobin pero no tiene tanto ataque solo solo lo traerlo siempre y cuando necesito un thunder wave así acá se les utilizo tal la wave porque solo un paso a un movimiento para que lo puedan ganar ya bien ya llegaron los de bicho ahí si no lo voy a poder ganar no es que sean de bicho sino que su debilidad en este del frente de batalla es cualizarlo con algo de tipo bicho vamos a utilizar psiquico y ahí viene el ulti de luta en plunatum me parece que nos va a caer a los dos no creo no creo no creo pero cierto ahí vamos 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 si ahora vamos con el liderino vamos con el liderino vamos con el liderino vamos con el liderino ahí caímos y voy a tener que meter el segundo team para que le pueda ganar al tipo bicho del del lunatum parece parece digamos tenemos algo que no lo ves venir pero lo vamos a utilizar acá sunny day y este fire speed rueda fuego hemos ido ahí a slash para que se esté funcionando como escudo porque ese lunatum tiene demasiado pero demasiado daño estamos ya en la torre número 24 así que ya estamos prácticamente con oponentes de que un solo golpe te puedan bajar todo por ese de charizard y que haga el intento de poder ganarles vamos a utilizar aquí todas las especiales de charizard y utilizar el head wave solo que he traído rapeage para que aumentes con sunny day le seguimos aumentando una defensa y defensa especial a nuestro tanquecito rueda fuego para que se vayan cayendo poco a poco utilizamos head wave para que caiga listo yo pensaba que el al inicio no siga nada pero en realidad te sirve un montón si no fuera como a veces de ahí no se cuantos golpes hubiera aguantado vamos a lanzarle un anillo ignio es suficiente con eso anillo ignio para poder ganarle y y vamos a ver con que le bajamos no ahora si vamos con plasbord si vamos con plasbord y el el ronato utilizó su ultimate le cayó todo al leo splash y si señores cayó el chavo que no lo creen y le metemos a psíquico y bueno, si se puede, si se puede, me parece que si le gano ahí tiene todavía cinco turnos para tirar su ulti, está quemado, está atrapado no, no creo que salió, o si salió lo dejé morir, si lo dejé morir lo dejé morir, ahí está, ya no tenía más y sólo quedaría ese de ahí hay un detalle que no se grabó les comento que ahí sólo quedaba ese nada más y utilice el vidril y con el vidril lo exterminó ahora sí, vamos en el otro nivel, en el último nivel, este sí es el último nivel vean cuál fue mi último team que vencí al anterior, ya no me quedaba nada ya está, el team, el super team, ya no me quedaba nada y sí, ahí caí sólo sirvió para poder este, nada más entonces, ahora sí, vamos con el team correcto que volví a utilizar en el siguiente día utilicé el día soleado, onda ignia y mío acá sí ya me valió utilizar los el vidril, porque quise hacer este un una limpieza ya que sabemos que echar ese le vale le vale como que ya no está peleando la verdad baja aún un montón de daño romper defensas como si nada ahí le falta tirar este de nuevo día soleado sí me toca a mí el ataque entonces sí ahí utilizamos de nuevo onda ignia le bajamos con rapidez la defensa, la defensa especial justo me parece que que va a caer va a ser el de la izquierda porque a él sí le cayó bajar la defensa especial listo volvemos a utilizar la onda ignia día soleado perfecto vamos a tratar de ser lo mejor que podamos todo el daño le cayó al rapidash acá si se desean pues en todo lo posible ya están en los últimos aquí solo gana nada más el mejor y vamos a si utilizar solo onda ignia onda ignia y utilizar un me parece que utilicé otro ataque más no porque sabía que rápida decía moriré ahí no puedo utilizar nada más ahí solo tendré que utilizar onda ignia para poder bajarme los que estaban ahí sí ahora ahí no más el ultimate sí ahí no más el ultimate salió sí 2904 para poder derrotarlo y seguimos todavía con el charizard me gustaría todavía subirle más una habilidad más al charizard que es que no se le baje la defensa ni la defensa especial luego de utilizar sus ataques de stats porque al subirse también baja su defensa y su defensa especial a veces no me contiene pero si le aumento eso ya pues se le más que poderoso y ahí bueno cae ya que iba a ser cae y le baje un montón y tendría que sí o sí meter al siguiente siguiente equipo para poder ganarle estamos solo a un paso ya de ganar y de terminar el nivel 25 así que no me boda no deben rendirse cuando estén en ese paso sí ahora como ustedes vieron habían dos de psíquicos y uno de tipo fantasma lo que vamos a hacer aquí es meter a Alakazam aumento la probabilidad de los críticos y yo quiero que me evolucione para que utilice ataques psíquicos poderosos entonces vamos a utilizar todo lo posible pico taladro todo aumento la probabilidad de crítico utilizo reflejo para que no nos caiga ningún ataque físico ahí está ahora si cuando ella tiene poco ajusto en el ataque físico wow y ese ataque físico no se hubiera destruido así que me curo me curo y me aumento más dos de ataque especial más una precisión de uno y ahí nos protege el reflejo que hace raptor y utilizado y utilizo la media evolución de Alakazam a ver si es un mega Alakazam utilizo psíquico metacross viene con todo para volver a ser un mega metacross pero no un metacross normal cae pikachu y utilizo psíquico si ahora necesito utilizar psíquico en el otro así que pongo me curo de nuevo y utilizo psíquico si si esta me curo ataque especial más dos precisión más dos ataque psíquico necesito otro ataque psíquico para poder ganarle ahí me parece ahí 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 fue ahí tenía que ganarle ahora les muestro en la última batalla ok ya sólo me quedaban tres nada más como vieron el Alakazam cayó así que sólo tengo nada más tres para poder ganarle aquí traigo a ser perior traigo a y y le ya sabemos que necesito que necesito maxear todo lo de Mewtwo para que utilice ataque psíquico y ataque bola sombra así que vamos vamos adelante vamos a sacar todo lo posible ya que sería mi ser tres tres últimos para poder ganarle y aumentamos este ataque especial con el ser perior y vamos a utilizar una energía bola para ver si le podemos bajar un poco ahí me equivoqué porque le quería tirar psíquico al congelder ahí es donde utilizo el ser perior y pongo seleccionar una si para esto porque si no no voy a atacar si para aumentar la más tres tro la barrita de movimiento ahí está psíquico lo hará desaparecer ok bueno si ya puedo utilizar el ataque especial de Mewtwo eso sigo utilizando una gigola para ver si le puedo bajar la estadística no no ya déjame destacar meta creo que te pasa eso le le bajamos 2747 no es lo mejor la verdad porque también es un ataque psíquico ese trato de utilizar neopolvo o si no regeneración múltiplo me parece que si regeneración múltiplo si regeneración múltiplo porque necesitaba ahí el tema de la regeneración tenía poca vida ves 3088 ahora si ahí si viene lo bueno ya se queda con un solo y viene el machamp ahí lo que quería hacer es ahí está le bajé 3220 y se va de frente con el ser perior ya estamos a un paso de la victoria le ataco otro ataque psíquico 2690 puedo lanzarle otro ataque psíquico más pero ahí viene el ataque de Mewtwo y ahí sí me fregó todo porque se cayó Mewtwo lo que podía hacer ahí en ese momento es lanzar el último de Gleili claro lanzar el último de Gleili y nada más pero y eso porque ahí debe utilizar el ataque de Gleili pero ya ahí no más cayó al siguiente día ya bueno tenía mucho más más confianza ya que le he dejado con poca vida así que ya sería la revancha y la etapa final para ganar los ítems y vencer todo en la residencia de batalla y listo vamos a utilizar un escudo real a aumentarme el ataque especial ya tenemos aquí la mejor combinación ¿Ves? ni uno uno de daño su ataque baja el otro me subo ataque digo me subo defensa y defensa especial para Age Slash y Mewtwo necesita utilizar psíquico cada rato porque se acaba de curar ese Machamp se acaba de curar señores en el anterior jugada del día un día anterior que ya tenía con poca vida pero tiene curación es como si estuviera jugando con con max pociones o algo así vamos a utilizar acá el último de Mewtwo y me sigo aumentando con el Age Slash y bueno ahí ven como Mewtwo hace su parte bien que tiene demasiada vida todavía vamos a utilizar una energibola necesito bajarle algo nada nada ahora sí utilizo un ataque psíquico con mi 323 su defensa especial he bajado aunque no lo crean adivinen el ataque femenino del Machamp en cuanto miren con cuanto o con cuanto a vida está en mi otorg uff el ultra vinculo me ayuda un montón porque mientras mas bajo tengo la vida mas fuerte va a ser el ataque y con eso se termina la residencia batalla y vienes a Sabino y queda un item importante y puedes desbloquear digamos este la batalla de este de online multijugador ok y listo este es todo el video desde la planta número 1 hasta la planta número 25 yo lo estoy volviendo a hacer así que probablemente lo haga en menos tiempo pero estoy utilizando aquí un listado de como lo hubiera hecho yo y tal vez como lo hubieran hecho ustedes para que puedan terminar y así obtener galletas y todo para que puedan digamos maximizar sus pokemon y nada porque consulten lo pueden hacer igual hay un montón de comunidades donde también este reviso que subirle y eso es todo muchachos la hidrobomba la hidrobomba